Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos. Ya veo que hay unos cuantos ya conectados. Quería darle la bienvenida a todos. Primero quería presentarme, soy Pablo Cerrabo, soy responsable comercial de General Electric Healthcare para Argentina. Vamos a dar inicio a estas sesiones de webinar para cardiología. En el día de hoy tenemos la presencia de Jorge Lowenstein, quien es director del Servicio de Cardiodiagnóstico de Investigaciones Médicas de Buenos Aires y de Diagnóstico Médico C. de Cabildo, fundador y expresidente de Sisiac, exdirector del Consejo de Imágenes de la Sociedad Argentina de Cardiología, exdirector asociado de la Revista Argentina de Cardiología y Honorary Fellow de la Asociación Americana de Ecocardiografía. Bueno, bienvenido Jorge, te estoy cediendo ya la pantalla y el micrófono para que iniciemos estas charlas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Pablo, Ariel, Priscila y a toda la gente de General Electric. Y un especial saludo y abrazo a todos los amigos latinoamericanos. Bueno, hoy mejor que ningún otro día, en la Argentina se festeja el Día del Amigo, así que una buena oportunidad para saludarlos y darles un abrazo fraternal, porque precisamente amigo es aquel hermano por elección y por suerte en todo el continente tengo la posibilidad de tener muchísima gente con una amistad perdurable. Así que les agradezco a todos y especialmente a la gente de General Electric la posibilidad de poder compartir en este día muy especial el primer webinar Series en Cardiología. El tema del cual me toca hablar son técnicas avanzadas en el estudio de la función ventricular derecha. Aproximadamente 45 o 50 minutos les voy a dedicar un poquito a la historia, a la importancia del ventrículo derecho, la anatomía, la función. No voy a dejar de mencionar las herramientas clásicas que usamos todos los días, hablando de sus desventajas y precisamente de sus limitaciones. Y después al tema de técnicas de avanzada, refiriéndome al strain y al 3-4D para terminar con conclusiones. En el siglo XVI tenemos estos excelentes dibujos de Leonardo, que conocía la anatomía del ventrículo derecho, precisamente había hecho más de 50 disecciones. Nos regaló estos hermosos dibujos y conocemos que William Harvey en el siglo XVII dio a conocer la función del ventrículo derecho el encargado de llevar sangre a los pulmones. El ventrículo olvidado durante muchísimos siglos y en realidad hubo motivos para eso. La ablación era bien tolerada en animales de experimentación, no se reducía el gasto cardíaco y si ustedes recuerdan la operación de Fontancreuser, precisamente el bypass atrio pulmonar, permitía sobrevivir a los niños durante mucho tiempo sin demasiados problemas. Y eso hacía suponer que tal vez el ventrículo derecho no era tan importante como el ventrículo izquierdo. Y todo nuestro enfoque era precisamente al ventrículo izquierdo en toda la bibliografía que teníamos hasta hace algunos años. Adquirió importancia precisamente en las diferentes especialidades porque electrofisiólogos, pediatras, cardiólogos clínicos, cirujanos, imaginólogos, vieron realmente la importancia que tenía la función ventricular derecha y que de alguna manera era la llave pronóstica de muchas de las cardiopatías que veíamos a diario. Y así, como algunos ejemplos, vemos que después de un infarto el riesgo de muerte era muy diferente si tenía difusión del ventrículo derecho o no tenía difusión del ventrículo derecho. En una miocarditis, dividía las aguas precisamente la función del ventrículo derecho en cuanto a la sobrevida libre de eventos. En los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen fracción de eyección menos del 39%, tienen un peor pronóstico que los que tienen arriba 39% de fracción de eyección ventrículo derecho. Así que esto ya lo conocemos y aquí la importancia del ventrículo derecho. Un ejemplo, recuerdo el seguimiento de esta paciente que tiene una miocarditis o tuvo una miocarditis hace 8 años y está en capacidad funcional 1, va al gimnasio y hace una vida absolutamente normal. Tiene un bloqueo de rama izquierda, pero tiene una fracción de eyección de solamente 31%. Y el twist es realmente bajo, bajo para un 20% tiene un twist muy anormal. ¿Por qué está sintomática? Pues está sintomática porque miren ustedes, toda la valoración del ventrículo derecho, tapse, strain y el acortamiento fraccional del área, que llamaremos FAC, desde aquí en adelante era absolutamente normal, igual que la fracción de eyección. El área fraccional era normal. Entonces, si nosotros sabemos que el corazón es una banda miocárdica única, el asa basal, descripta bien por Torres-Guaz, corresponde precisamente al ventrículo derecho. Y entonces hay una continuidad entre las fibras del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, lo cual lo fija funcionalmente y constituye la base para la atracción de la pared libre del ventrículo derecho causada por la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una independencia ventricular. Y un tercio de la presión generada por el ventrículo derecho, en realidad depende del ventrículo izquierdo. El séptum es importante, se ve claramente que existen fibras que corresponden al ventrículo derecho y otras al ventrículo izquierdo. El séptum es una estructura compartida por los dos ventrículos, precisamente de acuerdo a la teoría de Torres-Guaz. Todos conocen los tres componentes anatómicos, el tracto de entrada, el área apical más trabeculada y el cono de salida o el infundivo. Esto es bien conocido. Y también recordarles que el ventrículo derecho tiene dos capas, mientras el ventrículo izquierdo tiene tres. Y esto tiene importancia. La capa más superficial del ventrículo derecho tiene fibras horizontales, tienen fibras más circunferenciales que la del ventrículo izquierdo. Y las capas más profundas tienen fibras que son más en sentido longitudinal, si lo comparamos con el ventrículo izquierdo. Y este concepto es bastante importante y se mantuvo durante muchísimos años, y yo mismo lo he difundido, que el estrés longitudinal, o sea, la deformación longitudinal, es aproximadamente el 80% de la función del ventrículo derecho, y la deformación circunferencial es solamente el 20%. O sea, la deformación circunferencial es muchísimo más importante en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Comparándolo aquí en verde, donde vemos que las fibras con disposición circunferencial tienen un porcentaje de formación mayor que longitudinal, a diferencia del ventrículo derecho. Sin embargo, cuando aparece aumento de resistencias sistémicas, las fibras longitudinales dejan de funcionar normalmente, y su eficiencia entonces es de alguna manera compensada por las fibras circunferenciales. Y esto ha cambiado un poquito. Ha cambiado algunos conceptos que teníamos nosotros. Este concepto de que las fibras longitudinales son las que mandan, es un concepto que ya lleva 70 años, y habla de que realmente el ápice se acerca a la base por esa deformación longitudinal. Esto ya se conoce desde hace muchísimo tiempo, descrito primariamente por Roussner. Pero hoy, y desde hace algunos años, un grupo húngaro trabajando con japoneses como Masaki Takeuchi, han hecho, han creado un algoritmo 3D, y han descompuesto las diferentes deformaciones, y han visto que lo longitudinal sí es muy importante, pero que también existe una deformación en el sentido radial, como aquí, y en el sentido anteroposterior. O sea, tiene también una función de fuelle, el ventrículo derecho, que es muy importante, y que para ellos es tan importante como el longitudinal. Y esto va aumentando con la edad, que el longitudinal disminuye, el circunferencial aumenta, y fundamentalmente cuando hay remodelación del ventrículo derecho por sobrecarga volumétrica o sobrecarga de presión, empieza a adquirir importancia las fibras circunferenciales. Y esto es algo bastante novedoso que no lo teníamos muy en cuenta, y es un defecto cuando solamente hacemos análisis, como vamos a ver, de la deformación o del movimiento longitudinal del ventrículo derecho. Indudablemente el ventrículo derecho, por todos los motivos que ustedes bien conocen y que no hace falta mencionar, es muy difícil en cuanto a adquirir buenas imágenes por causas, como están todas aquí, muy bien descriptas. Entonces, para tener una idea clara del ventrículo derecho, no debemos tratar de obtener por lo menos las seis vistas, las seis vistas tradicionales para tener una evaluación completa de la anatomía y de la función del ventrículo derecho. Indudablemente empezamos con lo cualitativo, y acercamos el bochín viendo precisamente el tamaño del ventrículo derecho. Y esto nadie lo deja de hacer, indudablemente, rápidamente, uno tiene una idea clara si el ventrículo derecho es de igual tamaño que el ventrículo izquierdo, evitando por supuesto los acortamientos, entonces hablamos de dilatación moderada o dilatación severa. ¿Y por qué el análisis cualitativo yo aquí lo menciono? Porque en la época actual en la cual con el COVID-19 no podemos hacer estudios exhaustivos y a veces utilizar las nuevas técnicas no es fácil. Una mirada cualitativa al ventrículo derecho, y aquí cuatro de los artículos más importantes que se han descrito sobre la evaluación funcional cardíaca, vemos que el 40% de los pacientes que están internados, que tienen síntomas, muchos de ellos con respirador, por afección del COVID-19, tienen dilatación del ventrículo derecho. Y en algunos trabajos como el de Argillian, es el único predictor de mortalidad en este grupo de pacientes. Así que no olvidar de mirar, por lo menos mirar el ventrículo derecho, por supuesto, después vamos a ver la importancia de medirlo, pero la dilatación del ventrículo derecho adquirido, y después podemos entrar en poco más detalle cuando haya las preguntas en esta enfermedad cardiovascular cuando se afecta por el virus actual. Después de mirar, debemos mirar, debemos medir, disculpen, debemos medir, y medir es cuantificar, y tenemos herramientas, muchas, y vamos a repasar muy rápidamente las herramientas que tenemos, las más simples, porque cuando mencionamos ventrículo derecho, realmente es, como toda la ecografía, un rompecabezas. Y tenemos que llenar las piezas, y tratar de integrar la información a través de las múltiples herramientas que tenemos, porque sabemos que ninguna es absolutamente perfecta. Por supuesto, empezamos con diámetros y modo M, no voy a repetir, están todas las guías del 2015, y ustedes pueden repasar entonces, y seguramente en sus laboratorios tienen las mediciones actuales que recomiendan las guías del 2015, del Dr. Lange, el Dr. Badano y otros. Ustedes deberían tener sus propias mediciones como las tenemos nosotros, con valores en 50 pacientes normales, que son los que ven aquí, y conocemos el corte pronóstico, que dan los diferentes trabajos, y que a partir del cual, evidentemente, la disfunción ventricular ya es importante, y el paciente entra en un estado diferente de categorización. El TAPSE rápidamente es la medida más común, el desplazamiento de la excursión del anillo tricuspidio, esto es muy viejo, Sam G. Cole lo describió en el año 84, correlacionándolo con la angiografía, ejemplos de TAPSE normal y TAPSE reducido, y el valor normal de este, que bueno, varía de acuerdo a los diferentes autores, pero ustedes deben tener, por supuesto, ya en su laboratorio con control de calidad, saber cuánto le da. Lo importante es saber que un TAPSE menor de 14, es un predictor de mortalidad y de trasplante en los pacientes con miocardiopatía post-isquémica o de cualquier otro origen. Y menos de 18, cada vez que disminuye un milímetro, aumenta el riesgo de mortalidad un 17%, de acuerdo al trabajo de FORFIA en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Pero el TAPSE tiene todas las limitaciones que ustedes conocen. Es, por supuesto, solamente información longitudinal, no nos habla del desplazamiento radial, ignora el tracto de salida y del septum, es ángulo dependiente, influenciado muchas veces por la precarga, postcarga, y va a dar valores que no son exactos en el derrame pericárdico, en la postcirugía. Así que realmente no es un valor que uno pueda tomarlo como un valor aislado. Es interesante esta evaluación del acoplamiento ventrículo arterial que entra entre las herramientas antiguas todavía, pero que no es muy utilizado. ¿Cuál es entonces la relación entre el TAPSE y la presión pulmonar sistólica? Esto tiene bastante importancia. En general no se hace en la rutina, pero hay múltiples trabajos que demuestran que un valor cercano a uno es prácticamente normal, y aquí ven un valor muy bajo que nos habla de un acoplamiento ventrículo arterial muy deteriorado y un paciente con un muy mal pronóstico. Y esto se ha evaluado en diferentes escenarios, por ejemplo en la hipertensión pulmonar, cuando está afectada la rigidez diastólica al ventrículo derecho, el umbral entre la relación del TAPSE y la presión pulmonar, si es menos de 0.31, esto habla de un pronóstico realmente muy diferente, habla de deterioro importante de la función. Se puede determinar en pacientes con insuficiencia cardíaca correlacionarlo con la capacidad funcional, evaluando precisamente longitud-fuerza, o sea TAPSE versus presión pulmonar. Y este es el umbral, este es el umbral. Y un trabajo muy interesante que apareció en la revista Argentina Cardiología y que obtuvo un premio y que tuvo, no sé si el premio fue por el trabajo o por el encantador título que tenía esta charla, el dilema de Sisypho, lo llamaron. Y demostraron que la relación TAPSE-presión pulmonar fue el mejor discriminador para predecir la falla del ventrículo derecho post-transplante. O sea, haciéndolo previamente al trasplante, los pacientes que tenían un índice de 0.26 eran los pacientes que peor funcionaban, que peor función ventricular derecha tenían en el post-transplante. Y esto era mejor que los valores considerados hemodinámicos. O sea, un valor muy sencillo permitió diferenciar. Y lo llamaron dilema de Sisypho. Ustedes conocen entonces, Sisypho fue el rey de Fira y Zeus entonces lo castigó a llevar una piedra por la ladera hacia su cumbre y cada vez que llegaba arriba volvía a caer entonces Sisypho al punto inicial. Y la pregunta que se hacían los autores era ¿cuál era el problema de Sisypho? ¿Era precisamente su fuerza, el TAPSE, o el peso de la piedra, la resistencia pulmonar? Así que considerar esta medida que no es de las nuevas técnicas, pero tal vez para muchos sea novedoso porque no lo hacen en la rutina diaria. Bueno, ya decíamos la medición del FAC, es una medición bastante sencilla, nosotros la utilizamos prácticamente de rutina, correlaciona bastante bien con la fracción de eyección, 35% o más es lo normal, pero tiene realmente sus detractores. ¿Y por qué? Porque no es siempre fácil su determinación, depende mucho de la calidad de la ventana y su reproducibilidad es de regular calidad. Entonces, esto para muchos, en nuestro laboratorio lo usamos casi de rutina, pero no es aceptado por todos por las limitaciones. Si nos vamos al Doppler tisular, por supuesto la onda S la medimos de rutina, es importante evaluarlo, tenemos el valor y fundamentalmente la alta resolución temporal que tiene el Doppler tisular, y esto porque está capturado con muy alto frame rate, 150 o más, nos permite, además de hacer una buena correlación entre el TAPSE y velocidad pico, determinar el tiempo de relajación isovolumétrica. Y esto que es también muy simple, no es aplicado en los laboratorios de rutina. Y yo les recuerdo que el tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo derecho casi no existe. Es cero o a lo sumo 20 milisegundos. Y si ese tiempo de relajación está aumentado, eso quiere decir que hay alta presión de fin de sístole, que la presión pulmonar está aumentada. Entonces, este valor nos puede asegurar o descartar la presencia de presión pulmonar, y esto también es una medida simple que solemos hacer. Pero todo tiene su limitación, se puede hacer online y offline, siempre que se hace offline tiene valores 20% menores. Entonces, seguimos evaluando solamente lo longitudinal y, en este caso, ángulo dependiente, y depende de la rastra y rotación del corazón, y además es carga dependiente, con lo cual tiene, por supuesto, muchas limitaciones. El TAPE, no muchos lo utilizan. El TAPE con Doppler es muy fácil hacerlo. Algunos lo recomiendan. Hay muchísimos trabajos de TAPE. Pero el TAPE tiene un problema. El TAPE tiene un problema que hay un periodo de pseudonormalización. ¿Por qué? Porque en algún momento el tiempo de relajación isovolumétrica que aumentó, empieza a disminuir porque la válvula tricúspide se abre precozmente porque aumenta mucho la presión del ventrículo derecho. Así que hay un periodo de pseudonormalización y esto hay que considerar. ¿Qué utilizamos en la arena clínica para evaluar función del ventrículo derecho? Yo les pregunto a ustedes y rápidamente pensarán, pues, utilizo todo. Es verdad. Utilizamos todo porque... Ahora, yo les pregunto, si tienen que utilizar una de estas herramientas básicas, clásicas, que cada vez que nos piden ventrículo derecho, las medimos de rutina. ¿Cuál eligen ustedes? No tengo la posibilidad de escuchar su respuesta, pero la he hecho muchas veces e indudablemente muchos eligen, o casi todos elegimos el TAPE por su simplicidad, por su precisión, por su exactitud. Pero el mensaje que quiero dejarles es que jamás o nunca deben utilizarlo como herramienta única. Por todas las limitaciones y porque vemos en la práctica diaria que hay TAPE con función normal y hay TAPE con función muy bajo y la función está normal. O sea, no siempre nos dice la verdad. Pero como herramienta sigue siendo muy fácil por la reproducibilidad que tiene especialmente. Y ahora hablamos de los nuevos índices. Y ustedes, que esto es lo que vienen a escuchar, lo anterior fue solamente un repaso de los que ya saben, pero cuando tomamos los nuevos índices tenemos que compararlo con lo que ya tenemos, si nos adiciona información. Y uno de los nuevos índices indudablemente es el strain longitudinal. Y esta deformación longitudinal la podemos hacer fácilmente por Doppler. ¿Y cuántos ustedes la hacen por Doppler en la rutina diaria? No demasiados. Y es muy simple. Con altos frames, focalizando el ventrículo derecho, es muy fácil hacer el strain de la pared lateral, y si quieren inclusive del septum, usamos generalmente pared lateral. Y vemos que las curvas son las que nosotros acostumbramos a ver cuando ahora les muestro lo de strain 2D. El problema que tiene esto es la dependencia del ángulo. Indudablemente es un inconveniente, pero el que no tiene Spectre Tracking, pues utilice esta herramienta para hacer strain que anda bien. Entonces, en los últimos años aparece esta tecnología, primero para el ventrículo izquierdo y después para el ventrículo derecho, en que las aplicaciones se van multiplicando, y cada vez en los últimos cinco años hay más trabajos, hablando de la importancia que tiene el strain del ventrículo derecho para determinar su función. Algunas recomendaciones que ustedes conocen, que es focalizar al ventrículo derecho, y eso es para cualquier tipo de cámara que ustedes hacen. Esto es obvio, que si van a querer mirar aurícula izquierda, olvídense de las otras cámaras, y si quieren ver ventrículo derecho, focalicen el ventrículo derecho. Y esto es un dogma dentro de la ecocariografía. La imagen de buena calidad, esto es fundamental y no siempre se puede obtener, capturar con un frame adecuado, igual que el ventrículo izquierdo, entre 40 y 90, se delimita la zona de interés, se ajusta el ROI, recordar que el ventrículo derecho es una pared más delgada, y evaluar el seguimiento que tiene que ser bueno. O sea, nosotros no tenemos una herramienta especial para delimitar el strain de ventrículo derecho. Utilizamos por ahora, muy posiblemente la novedad aparezca pronto, que hayan soft para determinar strain de ventrículo derecho, ya bien delimitado, si no tengamos que engañar a la máquina. Esto entonces, focalizar el ventrículo derecho, la imagen de General Electric, el equipo tiene la posibilidad de hacer un tilt, de inclinar la imagen, como ven acá, está inclinada para ver el ventrículo derecho, o si no, con la mano, nosotros tenemos que laterizar un poco, y vemos bien el ventrículo derecho. Esto es fundamental. Y luego, bueno, trazamos los puntos, esto es, engañamos, y en vez de trazar el ventrículo izquierdo, los tres puntos, ponemos tres puntos en el ventrículo derecho, y nos traza, entonces, la zona de interés, que nosotros confirmamos, y al final termina dando la segmentación con el valor de cada uno de los seis segmentos, tres de la pared lateral, y tres del septum. Así empezamos nosotros a trabajar con los seis segmentos, con la imagen obtenida directamente de la máquina, Automatic Functional Imageness, que funciona muy bien. Después empezamos a excluir el septum, como hace la mayoría de los autores, ya que el septum hace que estos valores del ventrículo derecho sean más bajos, porque precisamente nos está informando parte del ventrículo izquierdo, y esto en realidad no puede llegar a confundir de algún aspecto. Perfecto. Entonces, ya sea por AFI, o ya sea por Q-Analysis, llevando la imagen a la estación de trabajo, trazamos nosotros el endocardio de la pared lateral, ajustamos el ancho, esto es muy importante, y nos da el valor del strain de solamente los tres segmentos, 31, 32 y 30. Vean que los valores son muchísimos más altos que el ventrículo izquierdo. Este es un paciente que tenía una dilatación, que tenía fibrilación auricular y una sobrecarga volumétrica por la insuficiencia tricuspidia, pero el strain estaba absolutamente normal. En este paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, ya vemos 17, 16, 18, está levemente deprimido, y en este paciente con hipertensión arterial pulmonar primaria, está severamente deprimido. Y esto lo podemos hacer en la máquina, o si tienen alguna duda, podemos responder a las preguntas, o en las estaciones de trabajo. ¿Cuáles son los valores normales? El trabajo más importante lo realizó el grupo de PADUA, de Luigi Badano, la primera autora es la doctora Muraru, con 276 voluntarios. Y vean ustedes que seis segmentos nos dan 24.7 en hombres, 26 en mujeres, y si se hace tres segmentos dan un poco más y siempre más en mujeres que en hombres. Diferentes autores trabajando con equipos como los nuestros, desde Vivi 7 o trabajando en el Ecopack, muestran que de los tres segmentos el valor es aproximadamente 28, 27 o 27. En este metaanálisis es un poquito más bajo porque tomó algunos estudios que no fueron, que fueron realizados con otra máquina y los valores fueron un poco más bajos. Yo lo estoy hablando equipos de G y como les voy a seguir mostrando ahora. Estos valores de la doctora Muraru son claros cuando se hace la pared lateral da más alto que el global, la mujer es un poco más que los hombres y miren qué valores altos da, qué valores altos da. Y los valores umbrales que da ella como valores patológicos son menos de 23, menos de 23 el promedio de los tres segmentos. Nosotros también hicimos esto, lo hicimos hace bastante tiempo, en el año 2010 y nos dio para, cuando hacemos los seis segmentos el global de 24 y de tres segmentos esto fue hecho más recientemente nos dio un valor más alto. Predecir eventos, las guías nos dicen aproximadamente unos trabajos dicen entre 18 y 21, no aclara demasiado, pero si ustedes quieren una cifra yo les diría que cuando da el promedio de menos 20 empiecen a preocuparse y vamos a ver en los diferentes escenarios en los cuales el strain ha mostrado su utilidad. Acá hay una lista, vean ustedes que prácticamente en todos los escenarios hipertensión pulmonar, infarto, insuficiencia cardíaca, confracción de sección normal o preservada, displasia, ritmogénica, miocardiopatía hipertrófica delatada, enfermedad valvular, evaluación de pacientes críticos por COVID, en todos ellos el strain ha mostrado una utilidad y en la mayoría de ellos una utilidad adicional a las herramientas más clásicas que les he mencionado antes. Por ejemplo, en este paciente en un metanálisis importante en hipertensión pulmonar, un valor menor de 19.1 tuvo alta sensibilidad y especificidad para detectar todas las causas de mortalidad en la hipertensión arterial pulmonar, menos de 19. Otro trabajo que habla de muerte cardiovascular da una un poco más baja. Por eso, bueno, esta discrepancia en cuanto al valor umbral, por supuesto, cuanto más bajo es, más valor tiene. Pero bueno, los valores umbrales pueden cambiar de acuerdo a los distintos trabajos y qué máquina han utilizado. Esto es interesante porque en la hipertensión pulmonar arterial, cuando se comparó con el FAC, con el TAPSE, con el TEC, con la resistencia pulmonar, tuvo el valor predictivo más alto la evaluación del estreno. Y un valor de menos 15.5 fue realmente el umbral de alta mortalidad en este tipo de pacientes. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca que al principio estaba normal y ustedes vean entonces el valor de insuficiencia cardíaca después de un tiempo. vean los seis segmentos de 6.3 de strain. Acá se hizo una fracción de eyección que después vamos a ver cómo la realizamos y dio muy bajo y se puede hacer el strain también con el traductor 3D con equipos que tienen la función del Tomtec y dio exactamente igual muy bajo este paciente de muy mal pronóstico. En el infarto de miocardio saben ustedes que la mitad de los pacientes con yan inferior tienen compromiso del ventrículo derecho y cuando tienen compromiso del ventrículo derecho el 50% de ellos lo tienen realmente tienen mucho peor pronóstico y esos pacientes deben ser tratados agresivamente. Vean acá un ejemplo de un paciente sin lesión proximal y con lesión proximal no van a ver las cifras ahora vamos a verlas en el trabajo son mucho más bajas y entonces en la conclusión de este trabajo dice que si el promedio de los tres segmentos laterales es menos de 20 estos pacientes después de un infarto agudo miocardio deben tener seguramente una lesión proximal del ventrículo de la coronaria derecha o sea vean acá ustedes la curva y la imagen paramétrica o sea nos da información muy interesante y por supuesto en la miocardiopatía por displasia también nos informa de la severidad y no todo mcconnell es embolia es bastante específico pero todos sabemos que hay infartos de miocardio ventrículo derecho y otras patologías que pueden tener mcconnell sin embolia pero mcconnell con embolia aún teniendo una excursión o movimiento del apex se ha demostrado en este trabajo que la deformación es mucho más baja que cuando tiene otras causas de embolia o cuando es normal o sea se afecta mucho la porción apical en el paciente que tiene mcconnell con embolia aunque uno lo ve que aparentemente se sigue moviendo pacientes que van a cirugía por cualquier causa si estos pacientes tienen un strain pared lateral acá dice 21 acuérdense de 20 o peor miren la mortalidad que tienen con respecto a si el valor es más normal tiene una evolución mucho mejor así que realmente es la llave pronóstica de muchísimas enfermedades que pasa después de la cirugía con la función ventricular bueno sabemos que el TAPSE baja después podemos discutir por qué alteraciones geométricas porque el pericardio se libera ya directamente no puede tener esta deformación longitudinal por adherencias pero todo lo longitudinal se altera sin embargo sin embargo la fracción de eyección como verán abajo no se altera así que si ustedes pos cirugía quieren saber la función ventricular pues tienen que ir a herramientas más novedosas no se pueden basar en la deformación longitudinal tampoco en el strain se pueden afianzar su diagnóstico pero sí en el área fraccional y en el 3D que realmente evalúa la función global independientemente de la geometría limitaciones por supuesto que hay muchas nada es perfecto necesita un soft especial todavía no lo hay tenemos que engañar a la máquina poca resolución temporal necesidad de buena calidad de imágenes tiene mucho promedio la zona es más delgada no hay mapas polares todavía no hay trial multicéntricos o sea realmente tenemos algunas limitaciones pero con experiencia con experiencia y si uno tiene buenas imágenes y si uno tiene un buen equipo y sabe sus valores normales esas limitaciones pueden superar vayamos a la otra joya que es la fracción de eyección se puede medir la fracción de eyección con eco tridimensional bueno hacíamos al principio imágenes triplanares que realmente no servía mucho porque realmente son un simpson triplanar del ventrículo derecho pero no deja ser el tracto de entrada esto no lo usamos más y sin embargo hoy los diferentes algoritmos permiten hacer cortes sagitales coronales y de cuatro cavidades y permiten ver entonces la anatomía global del ventrículo derecho y durante muchos años BV7 BV9 General Electric tenía la licencia de Tomte y tuvimos mucha experiencia y aquí las imágenes normales de ventrículo derecho en alguna esquema aguda que he observado durante un estudio de ecoestrés como la fracción de eyección se deterioraba mucho en este paciente comparando con normales pacientes con hipertensión pulmonar con disfunción en sobrecargas de volumen como la fracción de eyección aumentaba hicimos bastante experiencia con este algoritmo que algunos de ustedes todavía tendrá y en otras marcas utilizan precisamente este algoritmo Tomtec para fracción de eyección de ventrículo derecho General Electric progresó y desarrolló un propio algoritmo un propio algoritmo que pretende ser mucho más amigable más rápido y luego vamos a ver los valores comparados con el antiguo si funciona tan bien como el Tomtec por supuesto que hay que focalizar el ventrículo derecho después podemos entrar en algunos factores técnicos como se adquieren las imágenes volumétricas que deben tener idealmente un 40% de la frecuencia cardíaca pero por lo menos más de 12 volúmenes si no no trabaja más de 12 volúmenes focalizados el equipo rápidamente le dice alínelo alíne uno pone un punto en la tricúspide otro en el ápex y prácticamente se alinea solo luego puntos de referencia 6 puntos de referencia es muy poco lo que debe uno hacer hasta que al final le da la información de la fracción de eyección que normalmente es más de 45 y además le da toda la información de volumen fin de diástole volumen fin de sístole por supuesto fracción de eyección que acá es 56% pero le da el TAPSE 23 le da el FAC 44 le da una cantidad de información adicional que uno evitaría hacer todas las técnicas anteriores con una muy buena adquisición volumétrica con si tiene esta tecnología esta es una mujer con una esclerosis sistémica ustedes saben el deterioro que produce estos pacientes vean ustedes la fracción de eyección es 32% el TAPSE es 13 volúmenes muy aumentados y el FAC 21 o sea todo más o menos cierra para hablar de un gran compromiso del ventrículo derecho en este paciente este paciente que tiene un EPOC y que el strain da menos de 17 ahí está en el límite de lo que algunos consideran yo lo considero que menos 17 me preocupa porque esperaría encontrar siempre más de 20 y para algunos más de 23 le hago una fracción de eyección y me da ya baja a 42% el TAPSE me da 17 y el FAC me da 28 yo confirmo que este paciente tiene disfunción ventricular derecha por las diferentes técnicas si comparo el TOMTEC que tienen algunos y muchos en la máquina tienen TOMTEC y nosotros que tenemos la suerte de tener los nuevos equipos que tenemos el 4DRBQ me tomé el trabajo de hacer algunas comparaciones y veo que las cifras finales son muy parecidas son muy parecidas pero bueno General Electric no quiere depender de TOMTEC realizó su propio algoritmo comparó los valores y le dio en estos 15 pacientes muy parecidos vean ustedes que la fracción de eyección 45 46 solamente el TOMTEC no trabaja bien en el TAPSE no se sabe muy bien pero si trabajan con TOMTEC yo no sé si ahora lo modificaron pero no el TAPSE realmente lo calcula mal pero si el TOMTEC puede calcular el strain que el de GE no lo puede calcular pero en realidad el algoritmo la gran ventaja que tiene el de General Electric el que usamos ahora actualmente es que es muy amigable muy rápido el algoritmo que tiene casi es automático y uno tiene que por supuesto visualmente hacer pocas correcciones pocas correcciones con lo cual gana mucho tiempo y los valores son muy comparables a la resonancia magnética y esto es importante el 3D cuando la correlación prácticamente de los volúmenes sistólico y diastórico de la fracción de eyección tiene una R arriba de 0 a 9 esto nos da mucha confianza que la fracción de eyección tomada por ecocardiografía tiene valor y si uno hace de acuerdo al doctor Lange la comparación con las herramientas clásicas él llega a la conclusión que realmente la fracción de eyección es la mejor le sigue el strain perdón le sigue el strain de ventrículo derecho y vean ustedes que las otras herramientas no correlaciona tan bien con la fracción de eyección del ventrículo derecho o sea realmente las nuevas herramientas son un avance y una adición a la información las ventajas del 4D por supuesto permite orientación espacial alineación óptica cálculo de volúmenes sin ninguna asunción y realmente es mucho más preciso exacto la variabilidad es menor y correlaciona muy bien con la resonancia como le decía hay que tener la factividad no es del 100% hay que tener buena calidad de imágenes en corazones muy pequeños o corazones muy dilatados a veces no es fácil obtener una imagen 3D de ventrículo derecho la resolución temporal está mejorando cada equipo no es todavía la ideal la ventana tiene que ser buena porque si es mala realmente esto no trabaja y bueno el equipo tiene su costo tiene su limitación no voy a hablar sobre vórtices pero en esto se está trabajando en ecocariografía tratando de emular a la resonancia y pronto vamos a escuchar hablar de los vórtices de tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y vamos a tener una herramienta más de función y ya para terminar en estos 50 minutos les quiero decir y volver a recalcar que la evaluación de toda la ecocariografía y fundamentalmente el ventrículo derecho es un rompecabezas y debemos de tener más de una medición para estar seguros de evaluar en forma correcta la función del ventrículo derecho y tenemos entonces todas estas herramientas las herramientas clásicas que no dejamos de hacer pero las herramientas con mayor peso como les he explicado son la fracción de sección y el estren de pared lateral entonces tenemos los ecocariografistas en la mano una herramienta fantástica y podemos hablar un idioma muy parecido a la tomografía computada a la resonancia para hacer una evaluación de nuestros pacientes inicialmente hacer un buen seguimiento y estratificar su pronóstico así que creemos que las técnicas avanzadas se han convertido en herramientas importantes esenciales y espero que ustedes puedan recorrer el camino de utilizarlas y sacarle el provecho como realmente lo hemos nosotros hecho en los últimos años le agradezco muchísimo la atención prestada y estoy dispuesto a contestarle a la pregunta ya veo que hay más de 430 y pico asistentes así que seguramente habrá muchas preguntas estoy a disposición en los próximos 15 o 20 minutos o lo que ustedes quieran bien le agradezco mucho la presentación le voy a pasar vamos a ir rápido con las preguntas son unas cuantas una de ellas es usted habló del strain de la pared lateral del ventrículo derecho que podría decirnos de su valoración durante la actual epidemia de COVID es interesante porque no hay muchos trabajos en realidad la recomendación es hacer un estudio focalizado entonces el estudio focalizado a veces lo único que miden es si el ventrículo derecho está dilatado o no y así la mayoría de los trabajos hay pocos trabajos que hablan sobre strain nosotros en CISIAC estamos haciendo un registro y recomendamos hacer una adquisición de ventrículo derecho para poder medir el strain offline o sea sin perder tiempo hay un estudio muy interesante lo voy a resumir muy rápido que fue hecho en Wuhan por Yuan Li en 120 pacientes ellos hicieron el trabajo del strain y demostraron que el strain de pared lateral fue un predictor independiente del pronóstico de estos pacientes internados sintomáticos muchos de ellos ventilados y lo dividieron en tercilos y el grupo de peor andaba era el que tenía peor evolución los que tenían menos de 23 o peor o sea menos de 22 menos de 20 menos de 18 ya teniendo 22.5 ya entraban en el grupo de peor pronóstico del ventrículo de la función del ventrículo derecho y peor pronóstico en la evolución y esto comparado con las herramientas clásicas fue un predictor totalmente independiente o sea la recomendación para los que están tratando hagan una captura no no se preocupen mucho en medirlo en ese momento y después tranquilamente evalúenlo porque realmente no se pierdan la oportunidad de tener una información valiosa gracias el doctor Armendariz pregunta si sería de utilidad medir el tiempo que dura la excursión sistólica del TAPSE o del STRAIN e indexarlo con el intervalo de RR ellos en su casística observan que si es mayor del 50% correlaciono con disfunción significativa del ventrículo derecho si nosotros no lo hemos hecho pero si lo ha hecho es buena experiencia y lo puede comentar existen muchísimos índices muchísimos si uno no puede hacer todos evidentemente yo no tengo experiencia en evaluar los tiempos pero conceptualmente el doctor Armendariz realmente es muy inteligente y sus preguntas son de importancia yo no tengo la experiencia personal pero es razonable de poder hacerlo y tener una medida más no le puedo aplicar mi experiencia porque no la tengo no lo hacemos de rutina seguimos con la siguiente ¿cuál es la variabilidad a favor de la evaluación del ventrículo derecho cuando se retira el septum en la información del strain? ¿cuánto afecta el tema de dejar o quitar el strain del septum cuando se valora en realidad los trabajos actuales recomiendan no utilizar el 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 septum precisamente para disminuir muchísimo la variabilidad el septum da valores bastante más bajos más bajos y llega a confundir la evaluación entonces en la práctica diaria la mayoría de los trabajos que ustedes van a leer y yo les recomiendo que hagan que descarten el septum y hagan solamente el la pared lateral cuando calcuren el strain por supuesto que va a haber algún trabajo que hable del global y así lo hemos hecho al principio pero si uno quiere disminuir la variabilidad no tengo números para saber en cuánto disminuye pero la recomendación y el mensaje es hagan los tres segmentos de la pared lateral gracias se puede hacer una aproximación diagnóstica de hipertensión pulmonar en presencia de la reculgitación en tricuspidia no hablamos de esto pero bueno esto ya es ecocardiografía un poco más más básica depende de la por supuesto que no se puede si la insuficiencia de tricuspidia es leve o moderada si se puede hacer a través de la fórmula de Bernoulli pero si la insuficiencia de tricuspidia es severa es severa por supuesto hay una ecualización de las presiones entonces sabemos que se subestima el gradiente y no se puede utilizar ese método entonces hay que utilizar métodos alternativos como puede ser la velocidad de aceleración a nivel de la válvula pulmonar si es menos de 70 o más de 70 o sea no se puede hacer por supuesto por el método clásico de Bernoulli si no se obtiene por otros métodos si pero se puede obtener ok para evaluar el ventrículo derecho en un paciente adulto previo a una cirugía portador de una cardiopatía congénita tipo comunicación interventricular ¿cuál es la técnica más idónea para evaluar la función? no entro en cuestiones de cardiopatías congénitas porque no he tenido ningún tipo de seguimiento no he comparado cuál es el mejor pero uno puede por supuesto transferir la información y eso no sé hasta qué punto es bueno transferir lo que uno hace en adultos hacerlo en chicos pero los valores pueden ser diferentes entonces yo no me animo a hablar en cardiopatías congénitas cuál es la mejor herramienta hay gente que especializada en cardiopatía congénita en seguimiento que le va a dar esta información nosotros en nuestro laboratorio solamente atendemos adultos y entonces bueno realmente no me animo a contestarle porque puedo decir lo que yo pienso pero puede no ser la realidad porque no hablaría por experiencia propia tenemos varias preguntas parecidas y las quiero resumir en presencia de un marcapaso de resincronización ¿altera la cuantificación de la fracción de expulsión del BD? bueno esto va a hablar el doctor que preguntó no se pierda la próxima charla y le hago publicidad a quien más sabe sobre resincronización en nuestro país que es el doctor Guevara le van a poder preguntar a él él va a hablar sobre sobre el tema de resincronización y cómo la importancia que tiene así que no me voy a meter en temas de él seguimos ¿qué herramienta usa para medir con mayor exactitud la función sistólica del BD en anomalía de Epstein? creo que caemos en la misma que me había respondido es lo mismo se puede utilizar todas las herramientas se utilizan el Epstein muchas veces vemos adultos con Epstein y yo le puedo decir que usamos todas las herramientas en el Epstein y por supuesto que si uno tiene el 3D como B puede obtener toda la información capturando una imagen volumétrica porque tiene el TAPSE tiene el FAC tiene la fracción de dirección tiene los volúmenes y evita por supuesto tener que repetir mediciones pero quien no tiene la fracción de dirección y la mayoría todavía no tiene la experiencia o no tiene el SOP pues debe hacer todas las mediciones todas las herramientas porque ninguna es perfecta ¿Hola? ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho tenemos algunos minutos más voy salteando algunas que me parece interesante ¿por qué se excluye el septum psicomusculares con el ventrículo derecho? porque las cifras son mucho más bajas porque en realidad los dos tercios son del ventrículo izquierdo y un tercio solo corresponde al ventrículo derecho entonces para evitar cálculos de que la influencia del septum no es tan importante como la pared lateral si uno quiere tener verdadera función del ventrículo derecho debe tener la pared lateral o sea y si usted hace los seis segmentos van a ver que las cifras no le van a dar igual que si hace el septum con el mismo equipo en una medición del ventrículo izquierdo el septum no nos va a dar igual y es el mismo septum porque uno bueno realmente utiliza una herramienta diferente la razón fundamental es que el septum no nos da una información real de lo que pasa en el ventrículo derecho hay varias preguntas que un poco se parecen y coinciden por ejemplo si tuviera mala ventana acústica se podría hacer el análisis del strain o del 3D de una vista subsifoidea sí es mucho más más difícil se puede hacer también transesofágico por supuesto se puede se puede hacer es todo un desafío hacerlo pero bueno uno puede intentar puede intentar hacerlo con mala ventana nosotros en general descartamos el método del 3D no tengo experiencia en transesofágico aunque está descrito que se puede hacer 3D transesofágico también de ventrículo derecho y nosotros descartamos esto y nuestra factibilidad por supuesto baja al 70% y nos basamos en otros métodos por ejemplo el strain por dopler tisular que no se va a alterar por la ventana y que nos va a dar el strain perfectamente de la pared lateral del ventrículo derecho en mala ventana usamos mucho el dopler tisular para obtener la onda S y para obtener los tiempos y para obtener el strain ok entonces con esto ya hemos descartado unas cuantas preguntas que más o menos yo acá veo una pregunta que me gustaría contestar la pregunta que acá se hace me hacen es si el strain en el ventrículo izquierdo todos recuerdan si yo le pregunto donde se deforma más el 99% me va a decir y el que el 1% que se equivoca es que nunca me lo escuchó donde se deforma más todo el mundo va a contestar que la deformación del ápice es mayor que la de la base el strain apical es 23 24 y el de la base puede ser 15 18 en el ventrículo izquierdo hay un gradiente de base a punta que bueno hemos discutido mucho el doctor Mario Vargas de Perú que a lo mejor está presente porque se produce eso el estrés parietal las fibras espiraladas bueno no es momento de discutir pero yo me preocupo cuando el ápex cuando el ápex del ventrículo izquierdo no tiene la mayor deformación sin embargo cuando yo hago los tres segmentos de la pared lateral no me preocupo porque he visto de todo he visto que a veces los tres son iguales he visto que el ápex es más alto que la base y así lo mencionan tres o cuatro trabajos y he visto al revés que el que manda es la base y otros dos o tres trabajos que dicen lo mismo en general el trabajo de Muraru si no recuerdo mal dice que el valor mayor está a nivel del segmento medio así que no hay un patrón de gradiente de los tres segmentos en el ventrículo derecho y esto es importante porque uno mira las curvas y analiza pero bueno tengan en cuenta que la pical sufre mucho cuando hay sobrecarga de presiones así que tengan en cuenta este concepto sí hay una pregunta que vuelven a ser y que como se repitieron varias con este sentido puede ser útil aclarar algún truco especial para mejorar los resultados de la factibilidad de hacer una buena fracción de sección del ventrículo derecho o de 3D por 3D digo algún truco especial en cuanto a la forma de capturar o de bueno hay que tener indudablemente experiencia o sea antes de poder informar un estudio intentar hacerlo en pacientes bueno en normal es a veces como cuando el ventrículo le decía es muy pequeño a veces está escondido y no es fácil obtener la pared anterior digamos el truco sería focaliz o sea primero tener una ventana adecuada si la ventana es mala no lo intenten porque en ventrículos muy pequeños en mala ventana no intenten ventrículos muy pequeños ventrículos muy dilatados a veces la pared anterior también es difícil obtener entonces a veces uno hace cortes multi-slide para ver si está antes de capturar hace cortes multi-slide a ver si está viendo todas las porciones del ventrículo derecho entonces una vez que está bien focalizado el ventrículo derecho puede tener algo de ventrículo izquierdo no es indispensable en el tomtex si era indispensable acá no lo es tanto tener alguna imagen del ápice de ventrículo izquierdo acá con el nuevo soft no es importante pero bueno focalizar el ventrículo derecho si no ven todo el ventrículo izquierdo no tiene ninguna importancia y capturarlo con una cantidad de volúmenes que sea adecuado a veces uno se olvida captura 8 10 volúmenes no lo puede hacer lo ideal es alrededor de 20 25 volúmenes y el otro truco es capturen más de una hagan más de una captura porque a veces en la captura cuando hacen a veces se trabaja con cuatro latidos y hay stitching y entonces conviene hacer dos o tres capturas una imagen no les sirve pero el paciente ya se fue entonces hacer dos o tres capturas y seguramente vos que sos un experto Ariel en imágenes tal vez tengas algún otro truco para decirnos bueno siempre acotar el sector a lo estrictamente necesario la profundidad y si se puede siempre dos o cuatro dos o tres latidos por lo menos como para favorecer la tasa de volúmenes y asegurarse que no se suba demasiado la tasa de volúmenes eso no funciona bien por eso tengo varias preguntas y tengo que elegir algunas porque son cuatro y diez y tenemos pocos minutos una de Chile ¿cuáles son los cambios que sufre el ventrículo derecho cuando presenta el mecanismo denominado izquierdización? los cambios que sufre el ventrículo derecho interesante la pregunta no sé si puedo contestarlo totalmente es que lo longitudinal empieza a deteriorarse claramente nos damos cuenta de que lo el TAP se disminuye y todo lo que es longitudinal la onda S va a deteriorarse porque es lo más sensible y lo que más sufre lo circunferencial trata de compensar y necesitamos una herramienta que mida que mida el desplazamiento radial que tal vez alguna máquina lo tenga y el strain circunferencial o sea medir la deformación radial y el acortamiento y eso se puede medir evaluando la función de las fibras circunferenciales ahí las fibras circunferenciales empiezan a tomar más relevancia y van tratando de compensar la disminución del acortamiento longitudinal hasta que en algún momento ya no pueden compensarlo y ya la caída es una caída libre y ya realmente el pronóstico es muy malo ¿cuál es el problema? el problema que no tenemos yo no conozco todavía una herramienta que mida el strain circunferencial del ventrículo derecho como lo mide en el ventrículo izquierdo he tratado de engañar a la máquina pero si lo hago en cuatro en cuatro cavidades y pongo en Q-análisis hacer mediciones circunferenciales me pone que no está habilitado seguramente la gente de G-I todavía no está conforme con los resultados y no ha habilitado esa pestaña puedo engañar a la máquina y hacer un eje menor o sea hacer cuatro cavidades y hacer un eje menor o obtener una imagen menor del ventrículo derecho pero es muy difícil obtener una imagen menor del ventrículo derecho esto posiblemente se puede hacer más adelante en imágenes tridimensionales en resumen no tenemos todavía una herramienta para medir la función circunferencial del ventrículo derecho tan importante como lo es en el ventrículo izquierdo y que es fácilmente accesible con las herramientas que ya tenemos no sé si le contesté la pregunta pero estamos limitados todavía a estudiar porque los algoritmos los trabajos del grupo que le expliqué el grupo revision de los húngaros y de los japoneses creo que la doctora Murado también participa son soft especiales de modelación de 3D y que no están accesibles en la práctica diaria Ok elijo la última pregunta lamentablemente tengo que basarme voy a darle un poco de prioridad al orden en que llegaron ¿Se ha de evaluar el desplazamiento del anillo de la arteria pulmonar como función del difundíbulo en una vista aplicable del tracto de salida del ventrículo derecho? No sé si lo ha hecho el que pregunta no 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 he estudiado para nada el acoplamiento ventrículo arterial lo estudiamos a través de la evaluación o de las resistencias o lo más fácil de la presión pulmonar con respecto al TAPS hay muchas herramientas simples como medir el engrosamiento que tiene el tracto de de salida del del ventrículo derecho que uno puede hacerlo con modo M pero de la válvula el movimiento de la válvula pulmonar no de la válvula pulmonar no de la pared del tracto de salida si uno puede medir el desplazamiento el engrosamiento parietal y eso tiene bastante valor o el acortamiento del tracto de salida uno lo puede hacer en modo M y eso tiene valor es una herramienta que se puede utilizar me preguntó de la arteria pulmonar ¿no? movimiento no no sé cómo se hace y ahora sí la última en serio porque no nos queda no nos quedaba ya tiempo nos estamos excediendo 15 minutos alguna que sea fácil la contesto bien porque rápido ok bueno no sé si es fácil yo no soy médico pero ¿qué valor considera que aporta la valoración de la función diastólica del BD diastólica? bueno cuando yo jugaba al tenis y jugaba bastante mal cuando hacía un buen golpe el profesor me decía acá terminamos la clase o sea eso quiere decir si la pregunta es fácil y yo tengo una buena respuesta damos por terminado y uno tiene una idea de que bueno uno es un experto cosa que está lejos de serlo la función diastólica se puede valorar por diferentes maneras ¿no es cierto? y la valoramos a veces sin saberlo lo valoramos midiendo las dimensiones de la aurícula derecha la valoramos en el comportamiento de la cava pero uno puede valorarlo en forma directa con la E o sea E del lleno y la E tisular y la E tisular o sea la misma E que se mide en el en el ventrículo izquierdo se puede medir en el ventrículo derecho lo que si la cifra no es como en el ventrículo izquierdo 12 14 o 15 acá es 6 o sea si mide la E del lleno tricuspidio sobre la E del doppler tisul de la pared lateral tiene el valor de las presiones de lleno y hasta 6 se considera normal no lo hacemos en la práctica diaria son pocos los trabajos que hablan sobre difunción diastólica del ventrículo derecho pero puede hacerse y bueno lo importante acá es abrirnos la mente y si ustedes tienen algún proyecto y quieren comparar alguna de las mediciones y bueno hagan su experiencia y por supuesto bueno transmitirla y darnos los resultados y si no lo hicieron todavía pues bueno buen momento para medir acoplamiento ventrículo arterial medir tiempos de expulsión y medir función diastólica ventrículo derecho muchas cosas se pueden hacer indudablemente yo les hablé de lo que hacemos todos los días y ya bastante y ojalá todos hagan el 50% de todo lo que le comenté hoy excelente bueno doctor entonces llegamos hasta acá le quiero decir a todos los asistentes que no se pierdan la oportunidad de la siguiente presentación que va a dar el doctor Sergio Barata ahora dentro de 45 minutos sobre el diagnóstico diferencial de hipertrofia fisiológica versus patológica y luego dos horas más tarde eso el doctor Hugo Senona de la reserva coronaria por Doppler así que les agradecemos a todos ustedes la participación doctor Roboenstein excelente su presentación ha tenido muchas felicitaciones acá en los mensajes que no le he podido transmitir saludos de toda Latinoamérica le han enviado particularmente así que realmente le agradecemos mucho la excelente demostración que nos ha dado muchas gracias feliz día del amigo a todos y nos seguimos viendo un poco más tarde